Recuerda que hoy es el último día para que puedas conseguir estas recompensas totalmente gratis Mañana ya no se podrán conseguir, serán recompensas exclusivas Y tan solo tienes que hacer una cosa, entrar en el enlace que tienes en la descripción de este vídeo Ahí encontrarás mi canal de Twitch, ahora mismo estoy en directo Y si estás por 30 minutos te llevarás esta pantalla de carga Si estás una hora y media te llevas este camuflaje que está bastante bonito Así que entra ya que hoy es el último día para conseguir estas recompensas Lo primero que tenéis que saber de esta nueva actualización es que estará llegando a Fortnite en menos de 24 horas Además este parche 20.10 habrá que descargarlo y también tendremos tiempo de mantenimiento Por lo que estaremos aproximadamente una hora y media, dos sin poder jugar a Fortnite Y esto ya os digo será para el día 5 de abril Mañana día martes va a ser cuando finalmente llegará esta primera actualización de la temporada Y pues en el día de hoy ya Epic nos ha dado la primera pista Podemos ver que la lobby habría sido modificada Y aquí nos encontramos con algo realmente interesante Si os fijáis en la parte de abajo a la izquierda Tenemos como que diferentes cajas como si fuesen cajas para la guerra La mercancía que está preparando Slone Y pues se trata del plan B para esta batalla El plan A en principio ha fallado Ya sabéis que el plan A era que pues Slone estaba eliminando la construcción Y de ese modo trataba de atacarnos Pero parece que no ha funcionado Hemos conseguido pues reactivar la construcción en Fortnite Pues este fin de semana fue activado de vuelta el modo de juego de construcción Y Slone ha activado el plan B El cual si os fijáis parece que una nueva escopeta estará llegando en el día de mañana Seguramente de hecho lo será así Porque pues aquí vemos dos armas Uno el RPG con ese misil guiado que ya sabéis que fue activado el martes pasado Y otra sería esta nueva escopeta que hasta el momento no ha llegado nunca a Fortnite Se trata de una escopeta totalmente nueva Y podemos observar varias cosas Vemos que tiene como que pues en la parte de abajo en la culata Un total de cuatro balas Cuatro cartuchos Los cuales parece que podrían ser los que esté utilizando la misma Y yo creo que se va a tratar de una escopeta más bien de caza Una escopeta de media larga distancia Ya que actualmente este tipo de armas van a ir muy bien Anteriormente pues como podías construirte Era más complicado dar con este tipo de armas Pero ahora el hecho de que solamente te puedas cubrir con un árbol, con una roca, con una casa Va a hacer que estas armas sean mejores y sobre todo más divertidas a la hora de jugar De verdad creo que el modo sin construcción va a hacer que este juego mejore muchísimo más Que armas que anteriormente no nos parecían demasiado útiles Ahora para largas distancias nos van a ayudar bastante Y como te digo esta nueva escopeta posiblemente puede que sea una de las mejores y más importantes para la temporada Por supuesto si mañana llega la estaremos enseñando y probando en directo en mi canal de Twitch De hecho te recuerdo mañana estaré en directo desde primera hora Tienes mi canal en la descripción de este vídeo Entra, sígueme, activa notificaciones Porque pues voy a estar todo el mantenimiento enseñando filtraciones de los archivos Todos los cambios que estén llegando los estaremos mostrando también allí Así que sígueme si no quieres perderte nada de lo que estaré enseñando en directo Por supuesto también voy a estar subiendo todo el contenido aquí a Youtube En diferentes vídeos para que no te pierdas nada de ese modo Lo siguiente que os quiero enseñar y seguramente mañana tendremos un cambio interesante en el mapa Ya que pues esta batalla, esta guerra que tiene actualmente Slone contra los 7 Está marcada por diferentes puntos en el mapa Vemos que pues está el color rojo de la orden imaginada Y vemos que está el color azul de los 7 Pues esos puntos que aparecen mañana van a ser modificados Se activará la segunda fase y aquí podemos ver que la segunda fase pues entra en acción La zona del Daily Bugle Será reconquistada por los 7 Y veremos si de algún modo Epic pues la ha cambiado Ha sido modificada, ha sido destruida Algo realmente ya os digo interesante podría llegar mañana con este cambio al mapa También posiblemente en algún momento podrían activar digamos pues zonas Las cuales estén habilitadas por esta pared de fuerza o de energía Fijaros que esto fue filtrado el primer día que llegaba esta nueva temporada Y por el momento no ha sido activada en Fortnite Así que supongo que podría ser algo para más adelante Para el evento final o incluso algo que Epic ya haya descartado Que haya desechado pero creo que sí que será importante esta temporada Y que formará parte pues de la batalla que vamos a estar viviendo más adelante Siguiendo con otros cambios que llegarán También tenemos cambios en el pase de batalla Ya sabéis que mañana se activarán estos estilos extra Los estilos del pase de batalla secretos de la página 3, 4 y 5 Que de hecho en el día de ayer os subí un vídeo al canal Donde os enseñaba pues cómo podrían llegar a ser algunos de ellos con el estilo de oro Si no visteis ese vídeo recomiendo que vayáis a verlo después de este Os enseño todas las skins cómo quedarían con los estilos dorados Y pues están muy pero que muy bonitas Así que ojalá finalmente mañana esto que por el momento es un concepto Mañana finalmente se haga real Porque sobre todo la de Doctor Strange es una de las mejores Y queda muy muy bien la skin Lo siguiente que podría llegar también a parte de las armas que os he mostrado al inicio También podría ser activado el jetpack El cual pudimos ver en uno de los últimos trailers que publicaba Fortnite Pues el jetpack podría convertirse también en una parte muy importante para esta nueva actualización Podría llegar y aparte tiene un nuevo digamos funcionamiento Y es que cuando estás en el aire te permite apuntar Así que creo que también para el modo de juego sin construcción va a ser interesante Va a ser también pues de lo más importante Así que esperad que mañana sea finalmente activado Y si no es mañana seguramente será en las próximas semanas Al igual que la ametralladora ligera que también aparecía en uno de los últimos trailers De hecho en el mismo trailer del jetpack también se mostraba la ametralladora Así que posiblemente la misma semana que llegue la ametralladora podría también ser activado el jetpack Así que estas semanas van a llegar bastantes cambios en cuanto a las armas Y bueno ojalá que también aparte de armas que ya hemos tenido en el pasado También lleguen armas totalmente nuevas Las cuales vayan haciendo que la dinámica en Fortnite sea cada vez más divertida Y aquí algo interesante que por supuesto no nos podemos olvidar de Clombo Ya sabéis que Clombo esta temporada ha sido eliminado De algún modo puede que haya sido incluso capturado por la orden imaginada Y que por el momento se encuentre oculto Se encuentre atrapado en esa caverna Podría estar en uno de estos bunkers Que ya sabéis que tenemos actualmente activados en este lugar Pues eso habrá que descubrirlo a lo largo de las próximas actualizaciones Y ya os digo veremos si esta la 20.10 ya tiene algún misterio Algún pequeño secreto de donde se encuentra actualmente Clombo Son muchas las teorías y sonidos que se llegan a escuchar cerca de este lugar Así que posiblemente Clombo en esta semana podría darnos alguna pista De si regresará o no En el caso de que no regrese recordad que Epic puso un tweet hace tiempo Y es que decían si le pasa algo a Clombo Estará desapareciendo para siempre pisos picados Veremos si cumplen finalmente o no con esta profecía De ser así ya os digo esto se va a poner muy pero que muy interesante Y llegando al final también nuevos vehículos deberían de estar llegando seguramente a lo largo de las próximas semanas Tenemos el tanque de los 7 que ya sabéis que sería igual que el de la orden imaginada Pero en este caso le cambiarán el color y tendrá este camuflaje Que pues la verdad está súper bonito en los vehículos También el helicóptero el chopa debería estar siendo activado también en las próximas semanas Y por último tenemos este boloncho Que pues también está filtrado desde el primer día de la temporada 2 Se espera que vaya a llegar también a lo largo de las siguientes semanas Y ojalá que lo haga antes de que estemos en la mitad final Porque pues ya tengo bastante ganas de volver a utilizarlo Para mí ha sido de los mejores vehículos y más divertidos de utilizar en la isla Así que espero ya con ganas tanto el helicóptero incluso avionetas Que también podrían llegar finalmente en la temporada 2 Pero sobre todo ese boloncho que tan divertido fue de utilizarlo en el capítulo 1 Sin más hasta aquí el vídeo Si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscríbete y activar la campanita Recuerda como te decía al inicio Hoy es el último día para conseguir estas recompensas adicionales totalmente gratis Así que pasa, entra ya al directo que tienes en la descripción de este vídeo Nos vemos en el siguiente, ¡adiós!